Historia de la física. La historia de la física está llena de grandes científicos como Galileo, Newton o Einstein, cuyas contribuciones han sido decisivas, pero también de un número muy grande de científicos cuyos nombres no aparecen en los libros de texto. No existe el género aislado al que de repente se le ocurre la idea clave que cambia el curso de la ciencia. El avance en el progreso científico no se produce solamente por las contribuciones aisladas y discontinuas de unas mentes privilegiadas. Empédocles, 500 años antes de Cristo. La esfera ideada por Empédocles contenía en sí misma los cuatro elementos, aire, fuego, tierra, agua, que eran las raíces de todo. Por eso no hay vacío ni aniquilación. Todo lo que existe no es sino resultado de mezcla y separación de esos elementos, que siempre permanecen por mucho que las cosas se muden. Demócrito fundó la doctrina atomista, que concebía el universo constituido por innumerables corpúsculos o átomos sustancialmente idénticos, Los átomos, indivisibles, átomos significa, en griego, inseparable, eternos e indestructibles, que se encuentran en movimiento en el vacío infinito y difieren entre sí únicamente en cuanto a sus dimensiones, su forma y su posición. La inmutabilidad de los átomos se explica por su solidez interior, sin vacío alguno, ya que todo proceso de separación se entiende producido por la posibilidad de penetrar, como con un cuchillo, en los espacios vacíos de un cuerpo. Cualquier cosa sería infinitamente dura sin el vacío, el cual es condición de posibilidad del movimiento de las cosas existentes. De sus múltiples escritos, unos pocos fragmentos han llegado hasta nosotros. Murió en el año 370 AC. Colocó como primeros principios a lo lleno y lo vacío, al ser y al no ser. El ser son los átomos, que son infinitos y no tienen entre sí diferencias cualitativas, sólo se diferencian por su orden, figura y posición. El átomo, que llena una porción de espacio, es eterno e indestructible. Los átomos se mueven en el vacío, el cual es el lugar del movimiento. El movimiento no les viene a los átomos desde afuera. El movimiento les pertenece desde toda la eternidad de un modo mecánico, con un orden causal riguroso que excluye el azar. Todo acontece por razón y necesidad. Todas las cosas están conformadas por átomos, incluso las almas, formadas por los átomos de movimiento más rápido. Aristarco de Samos. Los tamaños y mediciones del Sol y la Luna. Hacia el año 300 Aristarco en su obra sobre los tamaños y distancias del Sol y la Luna ya estableció que la Luna, dependiendo de su posición respecto al Sol, recibe la luz de éste en la mitad de su superficie. En el planteamiento de Aristarco y cuando los cuerpos celestes se encuentran en la posición de cabecera, el ángulo alfa tendría un valor de octogésimo séptimo que en cálculos actuales equivaldría a octogésimo noveno 51. Ello sucedería en cuarto creciente o menguante cuando Tierra, Sol y Luna forman un ángulo recto. Realizó un estudio comparativo del tamaño lunar y el de la Tierra. A tal fin aprovechó un eclipse lunar y observó la sombra de la Tierra y el tiempo que tardaba en ocultarse la Luna y consideró que el tamaño de la Tierra era tres veces mayor que el de la Luna. Claudio Ptolomeo Ptolomeo nació en Egipto aproximadamente en el año 85 d.C. y murió en Alejandría en el año 165 d.C. Fue uno de los astrónomos más importantes a lo largo de más de 1400 años, ya que la Iglesia Católica tomó su modelo astronómico geocéntrico como oficial propiciando las innumerables teorías posteriores para justificar los movimientos planetarios según esta teoría. Nicolás Copérnico Nicolás Copérnico nació en Torn, Polonia, el 19 de febrero de 1473, llega al convencimiento de que el sistema de Ptolomeo era falso. En el año 1543 publica en Nuremberg su obra de Orbiunco El Estium Revolucionibus en seis libros. 1. Esfericidad de la Tierra, movimientos de la Tierra, gravitación universal, rotación de todo el sistema solar. 2. Geometría y trigonometría. 3. Movimiento de traslación de la Tierra. 4. De la Luna. 5. De los cinco planetas de nuestro sistema. 6. De las latitudes. Giordatno Bruno Giordatno Bruno nació en Nola, cerca de Rápoles, en 1548. Su nombre verdadero era Filipo pero cuando ingresó en la orden dominicana cambió el nombre por el de Giordatno. 6. Rechazó la concepción artomista y sentó la diferenciación entre religión y filosofía. 7. Fue tachado de hereje y su pensamiento como seguidor y discípulo de Copérnico, sobre la cosmografía, heliocentrismo, pluralidad de mundos animados, concepción de las estrellas como soles rodeados de otros cuerpos celestes, infinitud del universo. 7. Todo ello no fue consentido por la iglesia y su quema tuvo lugar siendo Papa Clemente Octavich Obrae fue el mejor observador de los cielos, mejoró los instrumentos de observación usados entonces aumentando su tamaño y precisión, midió el grado de error de forma precisa, y realizó observaciones regulares y sistemáticas en el observatorio de Uraniborg. 7. La aparición de la nova estrella, en la constelación de Cassiopeia en 1572, y la aparición del cometa en 1577 y los posteriores de 1580 y 1585, supuso un duro revés a la cosmología aristotélica aún vigente. 8. Juan Schaepler Juan Schaepler, astrónomo alemán, estudió las observaciones del planeta Marte hechas por Tichio Brahe, llegando a deducir la forma de su órbita. 9. Después de innumerables tanteos y de interminables cálculos realizados durante muchos años, llegó a deducir sus famosas tres leyes, que revolucionaron la astronomía. Sus contribuciones más importantes incluyen sus comentarios sobre el movimiento de Marte, un tratado sobre los cometas, otro sobre una nueva estrella, Nova, un tercero sobre óptica, y sus famosas tablas rudolfinas, donde compila los resultados obtenidos a partir de las observaciones de Tichio Brahe y sus propias teorías. 10. Galileo Galilei En 1586 expone la invención de la balanza hidrostática lo cual le dará gran popularidad. Conseguirá el título de profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa y en ello influyó decisivamente su relación con el marqués de Guidovaldo de Montepésaro quien le animó a escribir su obra Teoremata Circa Centrum Gravitatis Solidorum. En la torre de Pisa y ante sus compañeros demostró que los cuerpos sólidos caen a igual velocidad independientemente de su peso. Asimismo demostró que la trayectoria de un proyectil es siempre una parábola. Posteriormente dejó su cátedra y se trasladó a Padua. Durante esta época es cuando escribió una carta a Kepler reconociendo que está de acuerdo con la teoría de Copérnico sobre el sistema solar pero tenía miedo de manifestarlo públicamente por las represalias y persecución de la que pudiera ser objeto. Durante este tiempo realiza otra serie de trabajos e inventos. Acerca de la velocidad virtual, máquinas simples y sobre todo el perfeccionamiento del telescopio. A Galileo se le consideraba como el inventor de telescopio lo cual es erróneo. Galileo conocía el telescopio y lo que hizo fue aumentar el poder del telescopio en 32 veces. Se extiende su fama por toda Europa y desde diferentes puntos le solicitan telescopios que fabricaba personalmente. Todo ello le llevó hacia 1610 a escribir una serie de obras. Un tratado Sidereus Luntius sobre la Vía Láctea y los Montes de la Luna. En Siderea Medicea se ocupa de los satélites de Júpiter y de las estrellas de Orión. Cuando Cosme de Médicis, gran duque de Toscana lo reclama para Florencia entonces se dedicará a estudiar a Saturno, descubre que los planetas no tienen luz propia, que Venus y Marte giran en torno al Sol y que éste gira alrededor de su eje. En 1613 publica en Roma cartas sobre las manchas solares. Isaac Newton Matemático, físico y astrónomo inglés, nacido en Wallstorp el día de Navidad de 1642 y muerto en Londres el 1727, siendo enterrado en el pabellón de los hombres ilustres de la abadía de Westminster. Se inmortalizó por el descubrimiento de las leyes de la mecánica y la gravitación universal, su explicación de la descomposición de la luz en los diferentes colores, y por sus nobles trabajos relativos al álgebra y la geometría, así como la invención, de forma independiente de Leibniz, del cálculo diferencial. Otros de sus descubrimientos o invenciones importantes son Telescopio reflector de Newton, obtención de los anillos de Newton, un fenómeno óptico que se produce por la refracción de la luz en materiales de grosor variable, otros fenómenos ópticos como anillos de interferencias y el disco de luz blanca, tubo de vacío para demostrar la caída de materiales. Albert Einstein Considerado como el físico más importante de nuestro siglo, Albert Einstein formuló la teoría, especial o restringida, de la relatividad que describe la física del movimiento en ausencia de campos gravitacionales, e igual MC2. Wiggins El principio de Wiggins nos dice que todo punto alcanzado por una onda se comporta como un emisor de ondas. Basándose en este principio y utilizando un método geométrico Wiggins explicó perfectamente las propiedades de las ondas. Reflexión, refracción, difracción e interferencias, representó las ondas mediante frentes de ondas, conjunto de puntos consecutivos que están en fase, y rayos, rectas que indican la dirección de la propagación. Grandes físicos y sus aportaciones 1.7287 A. Carquimides Ley de la palanca Ley de la hidrostática 1.701 1.744 Anders Celsius El termómetro centígrado 1.745 1.827 Alessandro Volta La pila de Volta Precursora de la batería eléctrica 1.776 1.856 Amadeo Avogadro Ley viene de Avogadro 1.791 1.867 Michael Faraday Inducción electromagnética y las leyes de la electrólisis 1.814 1.874 Angstromanders Jonas Estudió el espectro Descubrió la existencia de hidrógeno en la atmósfera del Sol 1.824 1.907 William Thompson K. Winn Interrelación del calor y la energía mecánica 1.825 1.898 Juan Jacob Balmer Serie de Balmer Electroscopía 1.833 1.896 Alfred Nobel Dinamita 1.885 1.962 Niels Bohr Modelo atómico 1.904 1.967 Openheimer Desarrollo de las primeras bombas atómicas 1.906 Bette estudió el núcleo atómico 1.942 William Hawking Teoría del Big Bang 1.877 1.877 1.945 1.945 Francis William Aston Construyó el primer espectrómetro de masas 1.950 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 Dijo que el peso de un cuerpo está determinado por la proporción que contiene de cada uno de ellos. Afirmó que los cuerpos caen con una velocidad proporcional a su peso. 341 a 270 a.C. Epicuro La realidad está formada por dos elementos fundamentales. De un lado los átomos, que tienen forma, extensión y peso, y del otro el vacío, que es el espacio en el cual se mueven los átomos. Maneja al ser humano como un compuesto de átomos. 287 a 212 a.C. Arquímedes Sus inventos, el tornillo infinito, la polea, descubrió las leyes de la palanca y de la hidrostática, principio que lleva su nombre. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. También creó la estática. 285 a 222 a.C. Tecibio Inventa el órgano hidráulico 284 a 221 a.C. Herón de Alejandría Construyó una máquina de vapor, se ocupó de la mecánica, Y construyó un aparato llamado Eolipila, antecedente de la máquina de vapor. 276 a 194 a.C. Era Tóstenes Midió la circunferencia de la Tierra y elaboró un catálogo de estrellas. 190 a 120 a.C. Hiparco de Nicea descubrió la sucesión de Quinoxios. 100 a 170 a.C. Ptolomeo elaboró su sistema para explicar el movimiento de los planetas, en el que la Tierra permanecía en el centro de las órbitas circulares del resto de los astros. Nicolás Copérnico 1473-1543 Fue un astrónomo polaco conocido por su teoría heliocéntrica. Se planteó que en vez de ser las esferas las que giraban alrededor de la Tierra, Podría ocurrir que la Tierra girara alrededor de su eje una vez al día. La verdadera aportación de Copérnico fue la de proponer que la Tierra no era el centro del mundo, Sino que la Tierra y todos los demás planetas se movían describiendo círculos alrededor del Sol. Este nuevo modelo permitía explicar fácilmente el aparente movimiento de avance y retroceso que describen los planetas en el firmamento. A partir de esto, los navegantes y astrónomos disponían un método más sencillo para realizar sus cálculos. Galileo Galilei 1564-1642 Figuró las leyes del movimiento pendular y las leyes del movimiento acelerado. Demostró la falsedad del postulado aristotélico que afirmaba que la aceleración de la caída de los cuerpos era proporcional a su peso y dijo que todos los cuerpos carían con igual velocidad. Hizo deslizar esferas, cuesta abajo, la superficie lisa de los planos inclinados en distinto ángulo. Su obra de discursos y demostraciones en torno a dos nuevas ciencias relacionadas con la mecánica, ahí fue donde sentó las bases físicas y matemáticas para un análisis de movimiento y se hizo merecedor del título de padre de la física matemática. Kepler 1571-1630 Famoso por formular y verificar las tres leyes del movimiento planetario, conocidas como las leyes de Kepler, planteó que el Sol ejerce una fuerza que disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia e impulsa a los planetas alrededor de sus órbitas. Fue notaciones en el campo de la óptica y desarrolló un sistema infinitesimal en matemáticas que fue un antecesor de cálculo. Isaac Newton, 1642-1727 Sus primeras investigaciones giraron en torno a la óptica, explicando la composición del arco iris. Diseñó el primer telescopio reflector. Trabajó en otras áreas como la termodinámica y la acústica. En su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural, formula rigorosamente las tres leyes fundamentales del movimiento. La primera, la ley de inercia. La segunda, principio fundamental de la dinámica. Y la tercera, que explica la reacción después de utilizar la fuerza. Deduja una cuarta, la de la gravedad. Se considera el padre de la física clásica. Alessandro Volta, 1745-1827 Con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior, logra producir corriente eléctrica continua. Se inventa al electrofo... La pila voltaica consta de 30 discos de metal separados por palos húmedos. Durante la primera parte del siglo XIX, eran construidas como fuentes proveedoras de corriente continua. Ampere, 1775-1836 Formuló una ley sobre electromagnetismo, llamada ley de Ampere, en el cual se describe la fuerza magnética interactuando entre dos corrientes eléctricas. Fundador de la electrodinámica y el primero en usar el vocablo corriente para identificar a la electricidad. Abogadro, 1776-1856 Se dedicó sobre todo al estudio de la física atómica. Formuló definiciones exactas del átomo, molécula y equivalente. Determinó el calor específico de varios cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. Estableció la ley dos volúmenes iguales de cualquier gas. A la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. El número de Abogadro indica el número de átomos o moléculas contenidas en un mol de alguna sustancia. George Simon Ohm, 1787-1854 Descubrió una de las leyes fundamentales de la corriente eléctrica que hoy conocemos como ley de Ohm. Postula que la corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión que tiene aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece a su paso, la carga que tiene conectada. El Ohm es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Clark Maxwell, 1831-1879 Formula la teoría electromagnética de la luz, las ecuaciones generales del campo electromagnético. Estableció que la luz está constituida por ondulaciones transversales del mismo medio, lo cual provoca los fenómenos eléctricos y magnéticos. Henge Hertz, 1857-1894 Calculó que una corriente eléctrica asilando rápidamente de un lado a otro en un hilo conductor podía irradiar ondas electromagnéticas al espacio circundante. Medimos ahora las frecuencias en hercias, oscilaciones por segundo y las frecuencias de radio en megahertz. Henge Hertz, 1871-1987 Sentó sus esfuerzos al estudio de los rayos X que habían sido recientemente descubiertos. En ese lapso de tiempo inventó un detector de ondas electromagnéticas. En 1898 descubrió las partículas artificiales en la radiación del urano. Señaló que la reactividad es un proceso en el cual los átomos de un elemento se convierten en un átomo de otro elemento. También descubrió en el núcleo del átomo dos cosas, los patrones y los neutrones. También fue el primero en que se mutaron artificialmente un elemento posible en el núcleo del átomo de la química en 1908. Albert Einstein, 1879-1955 Hasta en plena de sus 26 años publicó estos trabajos científicos. Uno del movimiento browniano, el segundo el efecto fotoeléctrico. Y el tercero pero más importante la electrodinámica de los cuerpos y el movimiento donde exponen las relatividades sociales. En 1916 dio conocido a su teoría general de la relatividad donde formuló el concepto de gravedad. También ayudó a crear la bomba atómica. En 1921 fue grabado con el premio Nobel de Física por sus aportaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus aportaciones de la física teórica. Es reconocido como el físico más importante del siglo XX. Niels Bohr, 1885-1962 Desarrolló átomos, moléculas y hasta su propio modelo atómico en 1913. En él introdujo las órbitas cuantificadas y un núcleo atómico. Sus investigaciones conocen a la realización de una bomba atómica junto con Albert Einstein. En 1922 recibe el premio Nobel por sus trabajos sobre la estructura atómica y la radiación. En 1958 recibe el premio Nobel de Átomos para la Paz. Es considerado el segundo mejor físico del siglo XX.